The Last of Us es uno de los títulos más esperanzadores del año en cuanto a originalidad y diferencia y una exclusiva de Playstation 3 que sin duda vendrá apadrinada el próximo 14 de junio por una determinante garantía el sello de Naughty Dog El estudio encargado de Uncharted Crash Bandicoot o Jack and Daxter es uno de los máximos protegidos de Sony lo que podríamos llamar un first party de prestigio Una parte importante de su plantilla ha desarrollado esta obra llamada a ser la última gran aventura de acción de la consola negra que ya se despide La escenificación cinematográfica y un apartado visual puntero siguen siendo fundamentos clave para el estudio californiano y en The Last of Us como en Uncharted no se han dejado de lado de hecho se llevan más lejos con técnicas de motion capture más avanzadas un sinfín de animaciones contextuales recreación de la vegetación y el desorden interactivos Joel y Ellie vivirán una trama de película marcada por sus diferentes personalidades en su periplo evitando a los infectados y los supervivientes hostiles que puedan encontrarse conociendo también a aliados como la joven Tess de la que se han conseguido guardar bastantes secretos Naughty Dog lleva casi cuatro años con este proyecto entre manos y tras retrasos, cambios de última hora y reajustes de guión la búsqueda de la calidad y autoexigencia que caracteriza a este equipo van a intentar volver a brindarnos una joya jugable narrativa y audiovisual El survival horror clásico adereza toda su propuesta con constante escasez de suministros y gestión de inventarios en tiempo real sin pausar partida necesario aprovechamiento de recursos del escenario situaciones de huida o sigilo sin hacer frente a los grupos de enemigos sobresaltos y oscuridad visceral El universo del juego quiere ser duro e inquietante enmarcando las relaciones de una pareja que se une por pura casualidad para salir con vida de semejante caos y baño de violencia No será un paseo fácil ya lo hemos podido comprobar Por supuesto las armas blancas y de fuego también tienen pleno protagonismo para las situaciones desesperadas Evitar las heridas ya que suponen de sangre y hasta peor movimiento es esencial Joel y Ellie no dudarán en tirar de escopeta o revólver para acabar con todo lo que se les abalance pero que nadie se engañe este tono third person shooter no es el principal en esta pesadilla hiperrealista No hay suficiente munición y la sensación de inferioridad y desprotección en medio de esta jungla urbana es absoluta Con demo prevista para el 30 de mayo dos semanas antes de su lanzamiento pocos miedos nos quedan ya sobre esta prometedora experiencia también con modos adicionales como su todavía misterioso multijugador o un desafío arduo a lo vieja escuela Ha sido el favorito de Mary Station en algunas ferias y eventos como en el E3 del año pasado y será uno de los títulos del verano y puede que del año para los poseedores de Playstation 3 No podemos dejar de mordernos las uñas ante la infección de la humanidad que se avecina The Last of Us puede acabar poseyéndonos Everything happens for a reason We don't have to do this You know that, right? After all we've been through Everything that I've done It can't be for nothing I know the Who We Are The Last of Us Gracias por ver el video